Muy buenas a todos chicos, vamos a comenzar con estas noticias del FC Barcelona porque tenemos un par de noticias interesantes en el día de hoy tenemos todas las cifras del contrato con Spotify al detalle hay gente que le puede parecer un buen contrato y hay otra gente que no pero antes de seguir te pido que te suscribas a mi canal si quieres que te esté informando de las noticias del FC Barcelona Muy bien, vamos a comenzar por la camiseta del FC Barcelona porque el primer contrato es de 4 años que acoge la duración del acuerdo con el frontal de la camiseta del primer equipo de fútbol tanto masculino como femenino, yo creo que esto es lo más importante desde mi punto de vista el FC Barcelona femenino tiene otro patrocinador que es Stanley, si no me equivoco mal y FC Barcelona pues tiene otro Bueno, pues ahora los dos van a tener el mismo patrocinador y esto me parece genial desde mi punto de vista a mi me parece muy bien hay un fijo de 57.5 millones de euros más 2.5 millones en variables muy fáciles de conseguir esos 60 millones anuales representan 240 millones de euros para los próximos 4 años bien, el FC Barcelona contará con 60 millones para la próxima temporada bien, a mi me parece bien todo dinerillo que entre de la mejor forma posible pues mejor desde mi punto de vista desde mi punto de vista el segundo tramo es por 3 años donde el FC Barcelona recibirá 5 millones de euros por temporada por la ropa de entrenamiento de la plantilla masculina como femenina un total de 15 millones de euros en los próximos 3 años bien, obviamente esto ya es algo menos pero genial genial, 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 genial desde mi punto de vista vamos a hablar ahora del patrocinio por el Camp Nou según el Naming Ride el Camp Nou también se divide en dos tramos el primero será por los 4 años que duren las obras de remodelación del Coliseo a su grana el club recibirá 5 millones de euros por poner el nombre de Spotify en su estadio yo ya les he dicho que Spotify Camp Nou me suena rarísimo, fatal a mi no me gusta, pero bueno, cada uno hace lo que quiere 20 millones en total por ese tiempo a partir del quinto año la cifra pasará a ser de 20 millones de euros anuales durante los próximos 8 años es decir que el Barcelona recibirá 180 millones de euros todo esto en pocas palabras se dice que recibirá de la multinacional sueca un mínimo de 435 millones de euros a mi en lo personal me parece pues un buen trato yo no sé la letra pequeña de este contrato yo no sé nada de eso pero a mi me parece bien desde mi punto de vista la verdad hay gente como he dicho que le puede parecer bien o mal pero bueno tal y como estamos a día de hoy con las deudas que tenemos si Joan Laporta ve que esta es la mejor opción para el FC Barcelona pues mira él sabrá por qué seguramente él está asesorado también por gente buena en negocios seguramente él también sabrá lógico así que pues si coge este contrato es por algo y tal y como estamos en el FC Barcelona pues me imagino que por algo será no sé si tú estás de acuerdo conmigo dejamos saber aquí en los comentarios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!